Hoy se muestra en el restaurante Sol y Luna una exposición de pintura maravillosa. Estamos conociendo hoy al artista, es una artista mexicana, pero enamorada de la Costa del Sol. Vive aquí y nos muestra sus nuevas obras que estamos deseando de que nos las describa. Y hablamos por esta exposición que lleva por nombre Dibarcia, que es un nombre artístico, el nombre del artista. Buenas tardes, ¿Dibarcia o Magdalena? Como tú quieras, ¿Dibarcia o Magdalena? Los nombres son muy bonitos, de todas formas. O sea que tú te has creado en México, es tu trayectoria, un poquito para hablar del artista, que te conozcan un poco más aquí en Marbella. Sí, bueno, yo empecé desde muy jovencita, ya tengo mis años en México, después me fui a Italia a estudiar Bellas Artes. Y ahí fue donde ya empecé a, digamos, a estructurar, digamos, ya lo que es mi perfil como artista. Aunque todavía no me considero un artista 100%, porque es un camino muy largo el que hay que todavía... Siempre hay cosa que aprender. Absolutamente. Tienes tu propio estilo, aunque los artistas dicen que siempre van evolucionando según la experiencia de la vida, sus propias vivencias. Y me imagino que a ti te habrá pasado algo también. Hay que buscar su propia mano, claro. Es muy difícil hoy en día con los medios de comunicación y la media y el internet encontrar la originalidad y ser distinto de lo que hay ya. Muchas veces te ocurre que te viene una idea y cuando vas en internet dices, pero si eso yo ya lo había hecho antes y resulta que ya existía. De ahí el que la gente a veces piensa, es que lo ha copiado. No, es muy difícil hoy en día tener tu propia técnica, irla desarrollando y después, bueno, crearte tu propio perfil para... Después crearte también tu propio nombre y que la gente cuando vea un cuadro diga, ese es un divasia. Y bueno, desde lo que he visto, veo que hay obras muy diferentes. Hay algunas que nos recuerdan más a la infancia, unas imágenes con mucho carisma y llenas de sentimiento, otras un poco más serias. ¿Cómo definirías tu arte? Tengo dos vertientes en lo que es mi pintura. La primera y la más importante es la que me identifica como divasia, que es la abstracta y la figurativa. Sin embargo, he siempre querido conservar esa parte infantil, que también es muy querida por los grandes. Naturalmente, abarca también mucho el color, que yo creo que no tiene nada más que ver con mi nacionalidad, el hecho de ser mexicana, sino el hecho de que yo quiero tener una obra alegre, una obra incluso muchas veces agresiva. Me gusta mucho aplicar y jugar y atreverme con el color. En el caso de los niños, curiosamente, gusta más a los adultos que a los niños. Los cuadros que presento aquí en el restaurante son de ese carácter, aunque también tenemos la línea abstracta que ya presentaremos más adelante. En el momento de cada hombre hay un niño, de cada mujer hay una niña también. Mucho. Por eso que nos gusta tanto, esa parte sensible. El amor de los niños, pero también el amor a la naturaleza y a los animales. Reflejo mucho también aquí animales, me gustaría poder abarcarlos todos, pero es imposible. Pero tengo, por ejemplo, mi mascota, que es un pastor escocés. Hay caballos, hay perros, hay cuadros a comisión. Mira que yo tengo un perro de tal raza, hazme un cuadro. Y muchas veces ese tipo de cuadros son los que a mí me hacen continuar con esa línea de colores y de objetos para poder seguir desarrollando este mundo del halo, que es el que yo presento hoy aquí. Bueno, pero también puedo observar que utilizas diferentes materiales también para tu sombra. En algunos casos como este que tengo aquí, es un cuadro hecho a base de retazos de tela de sofá. Están cosidos, pero están montados al inverso. Y tiene también una particularidad que es la que utilizo también en algunos cuadros de los niños, que es el pigmento fotoluminiscente. Son pigmentos que se recargan con la luz y en el momento de estar a oscuras, generan su propia luz por la energía. Es decir, que este cuadro ahora lo vemos tal cual, pero cuando apagamos la luz, pues tiene una serie de tonalidades y una serie de efectos que son maravillosos porque brilla el cuadro, tiene su propia luz, es como si tuviera su propia vida. ¿Cómo lo has llamado este cuadro, ya que hablamos de él? Este se llama, tiene, ha sido un poco difícil elegirle el nombre, se llama Escenas, pero en realidad es como una lluvia de verano, porque cuando apagas la luz los efectos son esos, es como una jungla, donde tú puedes ver a través de los bosques, cada cuadro, cada segmento es como un bosque. Y tú puedes ver a través de cada, digamos, rama o árbol, esa luz que se escapa entre, que es la fotoluminiscencia que sale del cuadro. Bueno, realmente espectacular. Ahora está muy de moda lo de las tres dimensiones. Juan Marcine, tres dimensiones en tus obras, también este, ¿podríamos hablar de qué, bueno, es un poquito dimensional? Quizás la bidimensionalidad un poco, por el tema de la difuminación de los colores. En ese aspecto, sí, la tercera dimensión ya todavía no, es un tema que todavía no, en el caso de la pintura creo que sería un poquito muy complicado abarcar ese tema tridimensional pictórico, lo hay un poquito chocante, pero no estaría mal probar. Sin embargo, el hecho de las tonalidades, que te puede dar una sensación de sombras y de un fondo, en ese aspecto, sí, por supuesto. Bueno, hemos visto también la entrada, lo vamos a estar mostrando todo el tiempo, también otras obras que has hecho para alguna iglesia. Sí, hemos, bueno, he trabajado para un proyecto de un altar. En realidad es un proyecto que yo he concebido para colocarlo en un jardín de alguna iglesia, de tal manera que la hierba al crecer se consuma, haga que la madera se consuma y se adhiera a lo que es la tierra, porque la madera es un elemento de la tierra. Entonces, inspirándome en Paul Klee, he cogido una de sus obras y he ideado este objeto de su obra para poder elaborar a una María, a un José, a un niño Jesús, y abstractamente a los arcángeles y a los animales, que en realidad son solamente figuras geométricas. Es una estructura políptica de madera abatible, es decir, que uno eventualmente puede colgarla, abrirla, cerrarla, jugar con ella. Esa es otra cosa que a mí me gusta mucho elaborar, jugar con los espacios y poder, de tal manera que el espectador, cuando un poquito se cansa, juegue con ello y lo cambie de sitio si le da la gana. De Barcia, enhorabuena. Gracias. Nos has dejado aquí abiertos. Son preciosas todas tus obras. Y veo mucha energía en ella y mucha positividad. Y bueno, y con muchas ganas de seguir trabajando. Así que te animamos a hacerlo porque realmente eres genial. Felicidades. Muchas gracias y los esperamos aquí en Sol y Luna. Hablamos con Isabel Domínguez, que es el arma, el corazón de Sol y Luna, la que atiende siempre a la sala, y una gran profesional. Y bueno, pues el verano hemos estado un poquito con trabajo cada uno y ya teníamos muchas ganas de volver y lo hacemos a lo grande también. Con esta gran exposición saludamos a Isabel Domínguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por invitarnos a esta bonita exposición ya, diríamos, tocando ya casi el otoño, ¿verdad? Sí, ya preparando apertura de otoño con esta exposición. Bueno, ¿cómo ha ido este mes de agosto? Te quería preguntar cómo ha ido para hacer un repasito del mes de agosto. Súper, hemos estado de trabajo hasta arriba, como en todo Marbella. Ha venido muchísima gente, se ha notado en todas partes, los negocios a tope y aquí también. Súper. No hemos tenido tiempo de mucha fiesta, no hemos estado mucho en ningún sitio, porque el trabajo, bueno, nos ha abordado. Y ahora que está un poquito más tranquilo, hemos aprovechado para hacer la exposición de Magdalena Santos y como hacer una apertura del otoño-invierno. Bueno, buen fichaje para el restaurante de esta sobra, ¿no? Porque realmente la hemos podido entrevistar y vemos que tiene mucho carisma, mucha fuerza, mucha energía. ¿Hasta cuándo van a estar expuestas sus obras aquí en Soledad? Pues al menos, al menos hasta finales de noviembre. En diciembre tenemos pensado otra cosita diferente, es una sorpresa, va a ser algo diferente que nunca hemos hecho, pero Magdalena va a estar, digamos, hasta el fin de noviembre. Y esperamos que venga mucha gente a visitar la exposición, su nombre artístico es Dibacha, y bueno, ella es fantástica como habéis visto. Y nada, esperamos que le vaya bien y que ahí venga mucha gente a visitarnos y a ver su obra y a quedarse a probar las delicates de Daniel. Isabel, tengo que aprovechar ya para preguntarte por hacer cambios en la carta ya, pensando ya en otoño. Ahí, bueno, pues ya terminamos un poquito más con esos platos ya más veraniego, o vamos a continuar con lo mismo y se incorporan otros nuevos. ¿Cómo va a ser la carta ya de otoño? Sí, precisamente Daniel, Daniel Cosas, que es el chef, el artista de Sol y Luna, él está trabajando en una nueva carta que presentaremos a principios de octubre. Ya os convocaremos y vamos a cambiar un poco la imagen, va a ser una fiesta de presentación, vamos a hacer, y sí, vamos a poner una serie de tapas, delicatesens, para probar, platos nuevos, pescados nuevos, vinos nuevos, vamos a cambiar la carta de vinos, las cosas que gustan siempre, obviamente dejamos, pero siempre hay que darle un toque nuevo a la carta y un refresco, ¿no? Continúan las noches temáticas, continúan el brunch del domingo. Sí, el brunch del domingo empezamos la semana pasada, todos los domingos ya, a partir de la una de la tarde, bufé, barbacoa, con más de 30 variedades en el bufé, fríos y calientes, pastas, carnes frías, langosta, salmón, bueno, pastas frescas, y luego la barbacoa, que es buenísima, que la hace Daniel, con sus carnes argentinas, salsichas, cordero, en fin, toda esta variedad de carne estupenda que hacen en la barbacoa, y presentamos cada mes los vinos del mes, y bueno, sí, seguimos con música en vivo los domingos, así que después del brunch, una copita, un café, un poquito de baile, siempre aquí en Sol y Luna. Bueno, qué buen equipo, porque se ha dicho antes que tú eres el alma del restaurante, realmente Daniel Cosa es el corazón y todo de la cocina, sois un gran equipo, lo que formáis Sol y Luna, sin que enhorabuena, ya tomamos la temporada de otoño, y espero seguiros de vuestras escenas temáticas, y vuestro brunch también maravilloso. Gracias por tu invitación, Isabel. Gracias a vosotros por estar aquí, por acoger siempre esta entrevista, ser un poco público, y fenomenal, me encanta que... Gracias si brindamos ya por este otoño, aunque aquí no se nota en la costa, en Marbella, que tenemos muy buena temperatura, pues vamos a hacer un brinde ahora, con una copita de bienvenida, que nos recibe la Casa de Sol y Luna, y que estamos encantados, gracias Isabel. Sí, 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 ahí viene Carlos, nuestro camarero estrella, gracias Carlos. Por una nueva etapa, una nueva temporada de Sol y Luna. Salud, salud, aquí os esperamos. Si hemos hablado antes con el alma del restaurante, que es Isabel, tenemos que hablar también, por supuesto, con el alma de la cocina y el corazón, que está en el COSAT, que cocina siempre tan fantásticamente, que ella es un emblema en la Costa del Sol, y bueno, yo creo que en otros países, porque hoy día, como estamos todos conectados en internet, yo creo que llega a todas las nacionalidades, y por eso lleva tantísimos años, pues aquí, ofreciéndonos su exquisita gastronomía. Daniel Cosao, hoy en esta noche temática, en la que hemos asistido a una gran exposición de pintura, también ha ofrecido unos platos también muy artísticos, y lo hemos podido disfrutar y probar, y es toda una exquisite. Vamos a ver en qué consistían estos platos de esta noche. Buenas noches, Daniel. Felicidades por tus platos. Una vez más, porque eres realmente un emblema, la Costa del Sol, y en todo el mundo. Bueno, gracias, gracias, tú eres una amiga. Nada, hoy disfrutamos de la exposición de arte de Magdalena, y siempre cuando tenemos un evento, el valor agregado, el pretexto es convocar a la gente para que venga a degustar nuestra gastronomía. Exquisita esta noche, y pensada también, para esta noche temática, en la que influyen, bueno, pues todo lo que es el arte, la gastronomía, la restauración, es un arte también. Y has puesto también todos los sentidos en esos platos que has elaborado, especialmente pensando para la ocasión. Sí, bueno, tratamos siempre de sorprender a la gente, que hoy en día la verdad que cada vez es más exigente. Entonces, bueno, siempre respetando el producto, usando productos frescos y productos de muy alta calidad. Bueno, tenemos que definir los platos cada uno de ellos. Si no te importa, me gustaría, bueno, pues yo sé que hemos probado unos platos frescos de entrada, que va por una ensalada y atún, pero mejor que tú no lo definas. Y el segundo, que hemos podido elegir entre carne y pescado, y nosotros, bueno, pues hemos elegido cada uno un plato, y a cuál, no te puedo decir cuál estaba más exquisito, porque lo estaban en sabor, en textura, todo estaba para mí perfecto. ¿No definen qué han consistido esos platos? Sí, claro, bueno, la entrada era una ensalada templada, con atún fresco de barbate, hecho a la plancha, muy poco hecho, con, bueno, unas lechugas y luego de pescado. Hemos pensado, hoy recibimos un pargo muy, muy fresco, lo hemos hecho a la plancha, con una salsa de langostinos, y como carne angus, un entrecote de angus, que es una carne exquisita, acompañado con unas patatas gratis, unas verduras de estación, simplemente eso, respetando el producto que ya dice mucho. Realmente, como decía, y lo he definido, todo un arte en la cocina, y tú sabes poner ese broche de oro, esa pincelada en tus platos, que lo hace maravilloso e inolvidable. Entonces, por eso sabemos que habéis tenido un gran éxito durante el verano, y que ahora vais a presentar próximamente, que hemos quedado por una cita para presentar esos platos de otoño-invierno, Daniel. Sí, ya estamos pensando presentar nuestra nueva carta, que hay algunas sorpresas, vamos a incorporar algunas tapas de autor, una mini cocina, mini platos dentro de lo que tenemos en la carta, bueno, porque la gente, si no quiere tomar un plato de cordero, por ejemplo, podrá tomar una chuleta simplemente, con su guarnición pequeña, todo en pequeñas raciones, a modo de tapa. Entonces, bueno, para octubre, estamos presentando ya la nueva carta de otoño-invierno. Bueno, pues apúntame para esa presentación, porque no me lo puedo perder por nada del mundo, porque me encanta tu cocina, me encanta cómo prepara todos esos platos, con tanto cariño que lo hace, que realmente se ve representado en cada uno de ellos, y ese brand del domingo, que ya lo habéis presentado el domingo pasado, ya se ha podido otra vez disfrutar del brand del domingo, ¿no? Sí, ya tenemos, ya hemos inaugurado o reinaugurado, reabierto los, ya que es un clásico el buffet con barbacoa de todos los domingos, a partir de la una, bueno, todo el invierno, hasta el próximo verano estaremos abiertos todos los domingos. Enhorabuena por vuestra trayectoria, a todo el equipo de Soyurna, y sobre todo a ti, Daniel, que sabemos que eres una persona realmente ejemplar, y que tiene mucho que aportarnos a la gastronomía de aquí de Andalucía, con muchos sabores nuevos e innovadores. Felicidades. Muchas gracias, gracias, como siempre.